Este es un 2013 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.